Si quieren entrar al canal, si quieren que Kama le conteste rápido y le deje estar, mándenle fotos haciendo el ejercicio, aunque sea la primera vez que vayan a un gym. Sí, porque imagínate que el ejercicio de la ceiba. Fui honesta. ¿Qué pusiste? Honestamente no. Fui honesta. ¿Qué pusiste? Cuando yo entré, no sabía nada de mí, no sabía que tenía nueve. Yo me quedé en el embarazo. Yo ni le escribí más. Sí, no. No a la Wendy le dije. Un día de esto es mi casting, yo le voy a escribir. Bah, chivo. Hola, buenos días. Soy Heidi, quiero entrar al canal. Ah, como ella no lo hizo, ¿verdad? No, ella no, tú. No le conviene decirlo. Mira, le dije a la Briseida, le dije, la Gabi venía así, le pregunté yo, venís con todo, ¿verdad? Y entonces le puse, la Gabi venía así y abuelita apenas, tiene como tres semanas y ahí anda todo a pagar, ya va para su casa. Porque ya te iba a mandar para la casa. Y entonces, yo quiero a alguien que venga a lo que viene. Sí, espero que sea vos. Y me puso, sí, voy con todo. Sí, yo te voy a abrir la cabeza. Bueno, mi madre voy a encontrar. ¿Qué pasó con esa actitud? Me dicen Selena y que le digo también. Ay, a mí me dice Selena. Ya sé. No, es que hay otra vez que me dice también. Sí, ni hemos hecho nada extremo. Me voy cualquier día, pero avíseme, bien decidida. ¿Vivo? Si ella hubiera venido para el combate entrenando, el segundo día. Ah, no, no aguanta nada. Ay, perdón, el entreno nos queda. Y ahorita va a... Pero se va a quedar, viejo. Sí, va a quedar. Si él quiere que me quede, me quede. Sí. Eso, viejo. Yo quiero que quede porque no es que... ¿Cómo no vas a querer que se quede? Es que no es por eso les iba, ¿verdad? No, porque a mí me ha dicho una cosa. Yo le digo que eso no es como que algo para... ¿Me ha desperdado también? No, no otra cosa. Yo le digo que eso no es algo para que se... Ah, sí. No es tanto como así. Aquí está otra frase que te voy a recordar. Dice, pues de momento hasta que quizá usted me dijera ya no. Ya caducó su tiempo. Ay, ¿qué me dijo? Ay, me está diciendo... ¿Qué te dijo? Ay, vaya. Siempre te he dicho yo, ya te vas, te vas, segura que vas a ir. Ajá. ¿Qué es eso que está corriendo? ¿Cómo que me está corriendo? A ella todo un año la echó. Dice, gracias a Dios no tengo ex en el país. Ah, pero dijo en el país, va. Gracias, Dios. Pero, pero, pero no se quedó así, dice. Y tampoco me iría de algún lugar o trabajo por alguien así. Vaya conméndome por alguien. No, y se va por el novio. Siempre le ha dicho, hay un chavo, un gringo, ¿eh? Bueno, ya no. De verdad, porque está muy mal. Ya, ya, solo es un chavo. Para el intro. Muchas gracias. Un gringo frío, ¿verdad? Un gringo frío, ¿verdad? Un gringo frío, ¿verdad? Un gringo frío, ¿verdad? Selena. Es que esta bicha, imagínense los concursos de canto, esta bicha, la música de Selena. ¿Qué? Como la flor. Ah, voy a ver. Mirá, en los eventos de canto yo voy a ir a Selena. Sí. Le puse, le puse también, le puse también dispuesta a hacer reto, como comer huevo crudo, chile picante, etc. Sí, dispuesta a todo, dispuesta a todo. Dispuesta a todo, significa todo. Sí, yo he hecho todo. Entonces, ¿qué te corre de 4K? No es eso, pero... Lo que no has hecho es querer ganarte. Es que es 4K. Y le pregunté también si los papás tomarían a mal el show que se hace en el 4K y dicen, no, les daría igual, no hay problema con eso. O sea, entonces, definitivamente, el novio. No hay nadie que nadie es el chavo, porque si no hay nada que te impone. Dice, ¿tenés novio, tenés hijo? No, no tengo novio y ni hijos tampoco. ¿Tenés algún hijo que te está agobiando, que tenés que irte? Le pregunté yo que si habría problema irse a vivir a la casa de la picha y que le iba a hacer falta la casa de ella. Dice, por mí estaría dispuesto, sería casi igual a mi trabajo anterior con respecto a la distancia. Antes me quedaba en San Salvador y llegaba a la casa los fines de semana, así que creo que no tendría ningún problema con eso. No tengo ningún problema. Y entonces, ¿cuál es tu problema? Fíjame, yo le digo... Dice, no, no voy al gym, no voy al gym, no voy al gym, pero hago ejercicio en casa. Otra, brazo. No, traje ejercicio así en casa. Déjame, vireme la nalga. Ese es tu novio el problema. Es que todo el problema que tenés, ese es tu ex. Tan guapo. Ese es tu ex que te está mandando a traer. Tan guapo está. Ese es tu ex que te está mandando a traer. Tan guapo está. Ese es tu ex que te está mandando a traer. Yo también. Preséntamelo a mi amigo. Preséntamelo a mi amigo. Preséntamelo a mi amigo. Tan guapo está. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No, no hay problema. Ya diga lo malo de vos que no terminas de hablar, no tener unas cositas iba a decir y ahí te cortar y no decir, no te expresar. Yo digo que el chaval tiene su porrita, pues dijo, ¿para qué te lo quiero hacer? No, pero si tiene mis papeles. Hasta ahorita esta bicha ha demostrado que es guerrera porque ha dicho todos los vaqueros. O sea, hoy no vale con Dios. Si vive en una isla. No. Es que esta bicha. Pues sí, Brin. Ese es tu bicha. Yo sé el problema. Yo me voy. No, pero es que según tu presentación no tenía ningún problema. Vos como persona no tenía ningún problema. Mamacita tiene que ver algo. Es raro. Y. No, no podías cambiar de opinión así. Ya sabías lo que hacíamos. Ya sabías de qué se trata. Son suscriptores de la edad de la Nayeli, prácticamente. Sí. O sea, un deseo que habías tenido desde los 12 años, ahora tenés 20 y ahora salís con eso. A ver, pues ya voy a ver si me voy, yo me quedo. ¿Aterna? Yo le dije, es que no, si es mentira, yo estuve hablando con ella todo. Ajá, cuando estuvimos en la conversación, ajá. Y le estuve sacando todo porque si quería y todo eso. Y yo le dije, es que si en verdad quería estar en el 4K, me dijo ella que sí quería estar. Y de la noche a la mañana va a cambiar tus planes así por así, le digo yo. O sea, no tiene sentido, va. No tiene sentido, va. Hay muchas veces, a mí la cámara cae mal. Saliste igualita que la, que la Marianena, va, o que quería estar en el 4K, dos días cambia de planes por completo. Bueno, pero que ella, digamos, como que sí se le entendió. Pues sí, se le entendió, pero yo siento que fue mucha la casualidad a mí. Es que, muy raro. Y también el último día, Julio, va, Julio, le dimos la opción de que, de que se, que se quedara ella y que iba a dejar la mamá, la hermana y dijo, no, me voy, me voy. ¿Cómo que? No, no, ya no fue el Perón. No. 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 La actitud de cocinando, a mí no me gustó, yo le dije a ella, que por algunas cosas no me gustó, pero me ha gustado más la actitud de estos días, porque estos días, aparte de que te quieres separar de nosotros por ratitos y que andás así como media distraída, cuando andás bien, andás bien y me gusta la actitud. No me gusta que mucho me despide ya ¿Que mucho que? Que mucho me despide, no se quiere ir Que mucho me despide porque no se quiere ir Eso si que dice que Dice el dicho que ¿Cómo dice? Te vas, que te vas, que te vas Si no te ha ido, ¿cómo es la canción? Pues nada que ver El que mucho te despide porque no se quiere ir Ah, ese es el dicho Pero hay una canción que dice Te vas, te vas, te vas No me la acuerdo Camila, despertada, mamá Despertada Tamal Tamal, tamal y parece está mal también Tamal Entonces Y sabes que he notado yo que te distrae demasiado a vos Y cada vez estás como desesperada El teléfono El teléfono la distrae mucho Oiga Alguien porque no me digas que Es Tik Tok Te creyera Te creyera Ajá, vaya Te creyera que dijera Vos pasaba viendo el 4K Y por eso Tu tiempo se consumía Estamos hablando Antes de entrar al canal Pasaba viendo el 4K Cuando ya está en el canal No quiere verlo Me siento yo Cada vez que Yo solo si es Si es algo que hicimos Que me gustó Pero así, de verdad Y que esté chistoso Ajá Por ejemplo La de la Gina Así Ah, eso sí lo he visto Yo también Cuando te agarraste conmigo Yo lo vi también Yo el día de mi descanso Bien relajada Y le hablo Y al fondo Vaya pues, bicho Y yo Ay, Dios Sentí como que estaba En el 4K Ay, sí, la mami Yo queriendo descansarle La voz de cama Y usted ahí No está poniendo el fondo Es que está vio Así el padrino también fue Cuando me habla Cuando me habla Cuando me habla Me habla Estamos hablando Y la voz de nosotros Al fondo Y estele Para darle Y darle Y mi vida también Y a veces ha tenido Llamada conmigo Y mirando que estoy Tiendo desde el fondo El castillo Y pide Y ahí esta pose No, a veces Va manejando Y si va escuchando La voz Y mira A ver Que te dice tu mamá Hoy con tu Con tu nueva Actitud Nueva actitud O sea Que somos Hablantina Pero De carácter También tiene que cambiar Lo que dice Es que no me está gustando De carácter Y está agarrando Si, muy así Muy pesada Y ella lo sabe Sabes la actitud Que no me gustó Para nada Para nada El día que jugamos El juego de los sacos El juego de los sacos De ahí en el parqueo Que estábamos jugando Así que iban así Que iban saltando Yo Conociéndote a vos Que siempre hemos dicho Para los retos Guerreras Que no se raja Que no se raja Y yo como dos pasitos Y le agarro una actitud No, ya no Me duele Me duele No puedo Y dije yo Pero esta no es la Casey Que conocemos La otra vez La otra vez Que estábamos jugando Allá Que Lo de las vejigas Que nos poníamos Las cosas Esta bicha Es aburrida Que esto está aburrida Ese día Y estaba chivo Y ese juego Me gustó Y a mí me cayeron A los bichos Fue lo que estaban haciendo Pero desde el arreglo Fue lo que le ha llevado Gracias Pero igual Vos hubieras dejado Que la cosa Ay, me dolió Vos hubieras dejado Que la cosa fluyera Y no fijarte En lo que ya estaba haciendo Vos cambiaría Quizás Para poder hacer Mejor las cosas A acabar O ir a donde los bichos Y decirle Hay bichos Pues si no se pasen Tampoco Algo 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 Te vio Que no le gustó Mucho Agradece Que yo me he quedado Aquí Apoyándote Agradece Que te vio Sué Con eso Ya lo agrade Porque van a verme Cada vez que uno Digamos